Ya se inauguran con estas dos cicloestaciones de la primera etapa de lo que es ECOVICLA, el sistema de transporte alternativo, donde vamos a tener la oportunidad de tener simpleciclates en préstamo. El alcalde acaba de dar el anuncio, a partir de esta fecha y toda la semana, la credencial va a estar a un peso. Normalmente el costo por el municipio, por el plástico y todo eso, es alrededor de 49.50, que era lo que se estaba cobrando por la credencial, pero bueno, ahorita para poder generar la perfusión entre la gente y que se den cuenta de que ya con los polígonos establecidos podemos ya tener un beneficio directo, va a estar en un peso la credencial. Con imágenes de Roberto Fuentes, informó para RCG, Diana Martínez.